El Papa Francisco advirtió este lunes del riesgo grave de usar a Dios y la religión para disimular los propios intereses y comodidades. Durante la misa que oficia en la Basílica de San Pedro con motivo de la epifanía, abordó el tema de la adoración al analizar el ejemplo de los tres reyes magos que acudieron al portal de Belén para arrodillarse ante el niño Jesús. En este pasaje bíblico indicó también que aparecen personajes que no saben adorar como el rey Herodes, empeñado en localizar al Mesías. De esta forma Francisco enfatizó en poner a Dios en el centro de la adoración para no estar centrados en nosotros mismos.